Por ti mujer, es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de papanicolao y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.ec, Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034, elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Choco Andino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Qué gusto volver a estar junto a ustedes. A mí me encanta este programa. Yo sé que a ustedes también les gusta, claro que sí, porque lo comparten. También se suscriben a nuestro canal y siempre están comentando. Así que les vuelvo a decir, pueden suscribirse, pueden ser parte de nuestra membresía, pueden compartirlo, pueden poner like, todo lo que usted quiera, porque Primera Cita también se hace con muchísimo amor para ustedes. Y hoy tengo un invitado que hace rato yo quería traerlo, que tenemos años también de amistad, que tiene una voz pero espectacular. Incluso cuando está cansado esa voz le sale pero belleza. Aquí ya les presento a mi invitado. Y mi invitado de hoy en esta Primera Cita es Jonathan Luna. Qué lindo tenerte aquí, mi amigo Lunita. Gracias, gracias, gracias. Oye, ¿sabes qué? Hace rato quería venir. Sí. Contento de verte, de poder ver que te está yendo bien, que está en lo que te gusta. Nos está yendo bien, Jonathan. Sí, 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 sí. Gracias a Dios, sí. Y feliz, feliz, de verdad, feliz por ti y agradecido. Siempre has estado ahí. Yo todavía me acuerdo la primera vez que te dije que era tu fan. ¿Sí te acuerdas? ¿Cuándo fue? Y justo estaba pensando hoy antes de grabar y le decía a Tupac, no me acuerdo cómo fue que conocí a Jonathan. Bueno, tú venías caminando, salías del canal en el que trabajabas. Ajá, sí, sí. Y entonces te paré, te paré así y dije, hola, soy tu fan. Y tú me dices, ay, yo también sigo tu museo, no sé qué. Y yo, ah, ya. Sí, de verdad, ahí fue. Mira, y después hasta cantamos juntos y hicimos un montón de cosas. Sí, de ahí nos volvimos, me hiciste una entrevista, fuiste al estudio, que me estaban causulando el estudio, ¿te acuerdas? Este, ah, no, conversamos, fue así, conversamos sobre mi vida y me dijiste, oye, pero esto tengo que, tengo que hacer una entrevista, o sea, que fuiste, hicimos la entrevista y luego cantamos juntos. ¿Verdad? Pero a ver, antes, o sea, yo fui al estudio, ¿para qué? ¿Para hacer la entrevista? Para hacer la entrevista. Pero era alguna canción de algo en el Coavisa, ¿verdad? No, 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 era... ¿Lo de Navidad no fue? No, eso fue después. Ah, ya. Fue una entrevista justamente como que preguntándome un poco sobre... Ya. ...sobre mi vida y eso. Y de ahí, este, hicimos lo de la canción de Navidad, luego cantamos juntos y otra vez nos encontramos. Sí, pero chévere, chévere porque hemos estado ahí como que... Sí, no, qué lindo. O sea, para los que igual ahora se están enterando, es eso, ¿no? Nos conocimos, después fui a hacer este reportaje y, claro, hacías estas canciones para Coavisa de temas de Navidad. Así es. Y eran canciones lindísimas porque siempre se nos quedaban ahí. ¿Tú esas canciones las escribes tú, Jonathan? ¿Sabes qué? Yo descubrí que escribí aquí. Ajá. Este, empecé haciendo jingles políticos. Sí. Sí, 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 sí. Justamente con mi socio, que se llama Jacob, tú lo voy a hacer mi socio. Él me dio como el chance de escribir por primera vez porque primero nos hicimos muy amigos. Sí. Y él estaba en el tema político, entonces tenía una reunión con alguno de estos estrategas y me dice, vamos, que tengo una reunión para hacer el tema de la canción. Y yo fui como de, bueno, vamos. Y entonces yo estaba sentado a un lado y ellos reunidos en un lugar y hablaban sobre la canción que querían. Entonces yo escuchaba lo que pedía el estratega y yo por acá apuntando qué es lo que querían. Y luego me fui a la casa con la misión de hacer la canción. No me dijeron nada. Entonces le mandé a Jacob la canción a mi guitarra, él le pasa a la estratega y la estratega dice, ¿qué es la canción? Le cuenta que fui yo. No, no, guau, esta es la canción, no sé cuánto. Y así me meto a hacer, hice como, para ese partido hice como 10 canciones. ¿Qué? ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? 2014. 2014. ¿Y yo sí, buscando cuál fue el partido? Sí, sí. Pero sí, fue 2014. Y de ahí empecé a, me abría a escribir, sí. Pero tú, desde antes del 2014, evidentemente cantabas. Sí, sí. ¿Cuándo, cómo comienza tu historia musical? A ver, yo... Que yo sí la sé porque sí dice reportaje, pero quiero que todo el mundo la sepa. Sí, sí, sí. Yo empecé cantando desde los 10 años en Cali. Cantaba en los buses de Cali para poder sostener mi familia. Mi papá se accidentó, se divorció de mi mamá, mi papá quedó en silla de ruedas. Yo tuve que ir a tocar en los buses. ¿A qué edad? 10 años. ¿10 años? 10 años. Dos hermanos más pequeños que yo. ¿Y tocabas con guitarra en los buses? Con guitarra, sí. Me aprendí tres canciones porque mi papá me enseñó tres canciones en la guitarra. ¿Es músico también? No, pero medio tocaba la guitarra por ahí y me enseñó. Y yo me aprendí tres canciones. Tres canciones completas para ir a cantar a los buses. ¿Cuál era? Triunfamos de los Panchos. Imagínate yo cantando de 10. Amor nada nos pudo separar. Pero ese amor nada nos pudo... Con vocecita. Cantaba Lamento Boliviano. Claro. Y mi plegaria. Si en la noche azul hoy es el eco... Eso cantaba. Y la gente me colaboraba para poder... Yo ni me acuerdo. Hice muchas cosas de niño. Vendía papel higiénico en la calle, cantaba en los buses. Y una prima mía que me escuchó cantar, me dijo un día... ¿Sabes qué? Mi jefe tiene una orquesta infantil y ella fue la que me dio el chance de ir a esta orquesta infantil. Y yo no sabía salsa estando en Cali, la capital de la salsa. Entonces me invitan a cantar salsa y me aprendo la primera canción en salsa. Y de ahí ya el resto de historia. Empecé desde muy niño, como que a la gente le gustaba como cantaba yo la salsa. Y empecé como a crecer en orquestas muy conocidas en Cali. Entonces a los 14 ya estaba con Ventú, que son los que cantan... Así vivo yo, como un pantasma atrás de ti. Claro. Ya, o sea, como a los 14 años. A los 15 años ya estaba con los niches, estaba volviendo. Tenía un problema porque tocábamos en casinos y yo era menor de edad. ¿Y? Entonces nada, tenía que ir escondido y si llegaba algo tenía que salir. ¿En serio? ¿Y estuviste con los niches? Con los niches. Con los niches llegué a Ecuador, a Portobelo, a una elección de reina. Y me pidieron quedarme tres meses. Me quedé tres meses. ¿Siento menor de edad? No. No, ya no. No, no. Tenía 17 años, iba a cumplir ya 18. Entré con una cosa que se llama contraseña que te daban en Colombia cuando llegas a ser mayor de edad. Ya. Y luego te daban la cédula. Entonces entro con contraseña a Ecuador. Y vine por tres meses, les gustó lo que hacía. Como sellan el pasaporte por 90 días, me dijeron, anda, vuelve a sellar el pasaporte. Y vuelves para que te quedes tres meses más porque los meses están bien. Y cuando volví de esos tres meses más fue que conocí a quien hoy y a mi esposa. Ya. Y sí, entonces yo dije, si me voy mi pelada, me la quitan. Entonces dije, no. Me quedo así de varón. Y fue duro porque salí de la orquesta. Chuta. Durísimo, así. No conocía a nadie. Mi papá, ¿cómo está yo? Bien. Pero saliste de la orquesta porque ya te quedaste aquí. No, claro, me quedé, pero salí ahí como con unos roces con el director. Es que yo quería enseñar a tocar la salsa. Claro. No la tocaban como era. Entonces. Pero era un grupo de salsa igual. No, no, era un grupo ecuatoriano que tocaba de todo. Ah, ya. Pero la salsa no la tocaban como era. Entonces me desesperaba y me le metí al director. Entonces sí, era medio prudente. Claro. Entonces me le metí al director y parece que no le gustó. Ya, y te saliste. Y me salieron. Y ahí ya con tu esposa, con tu esposa. Claro, ahí conocí a mí. Eran cinco socios de la orquesta. Uno de ellos era mi suegro. Mi suegro sí me apoyó, los demás no. Ya. Y me quedé por mi esposa. Cuando era mi novia me quedé por ella. Muy duro porque tuve que... Me regalaban la comida. De verdad. Era la... Falleció. Me di cuenta que falleció ahorita por COVID en la pandemia. Pero era una señora que me regalaba la comida. Era de un hotel que se llama Las Orquídeas, en Piñas. Tenía su restaurante. Y me guardaba cocolón con el juguito de lo que había hecho. Por ahí una... En serio, así tal cual. Y durísimo. Yo tocaba con una guitarra que le faltaba una cuerda. Me pagaban 20 dólares así por ir a cantar. Y luego... ¿Y dónde vivía? En Piñas. Pero... Era en un cuarto. Un cuarto. No tenía cama, tenía un colchón que lo tiraba al piso. Y un televisor que fue... Me lo compré con lo que me pagaron en la orquesta y me quedé chiro. Y dice, mi televisor no puede faltar. Entonces, este... Ahí fue que yo vi la vida bastante dura. Chuta, claro. Y sabes que mi suegra me dijo un día, sabes que ven y almuerza aquí. Entonces, ella empezó a dar el almuerzo y la merienda. Entonces, prácticamente me invitaba todos los días a comer. Porque ella tiene su hijo en España. Mi cuñado está en España. Ella se colocaba como en el lugar. Decía, yo no sé si mi hijo está comiendo. Yo no sé. Esa era como la lógica de ellos. Y me invitaban a comer a su casa. Y yo iba y comía y merendaba. Y ya. Y poco a poco. Y solo eso. No, mentira. Sí, entonces. ¿Sabes que por ahí fue el tema de que sin ellos yo creo que no hubiera podido? Claro, y te apoyaron desde un inicio. Porque cualquiera, o sea, como la sociedad y como las familias y todo esto, hegemónicas, dicen, no, pero ¿cómo va a ser un muchacho que no tiene plata con mi hija? No. O sea, sí hubo un apoyo por parte de ellos. No, claro. Y aparte sí dijeron, o sea, cuidado, es colombiano. Cuidado que no es colombiano. No es colombiano. Entonces sí hubo una nota media. Pero ¿sabes qué? Mis suegros desde el comienzo es súper buen dato. Aparte yo también me mostré cómo era. No fue nada escondida, de verdad. Yo le dije a mi pelada, le dije, mira, yo quiero ir a pedir permiso en tu casa. ¿Verdad? Yo quiero que me dejen ir legalmente. Y fui a pedir permiso y me dejaron ir. Pero todo el tiempo súper legal. Entonces ellos también creo que vieron en mí. Claro. Que no tenía ninguna mala intención. Ay, qué bueno, qué bueno eso. ¿Cuánto tiempo llevas con tu esposa ya? Veinte años. Veinte años. Y tienes dos hijos, si no lo digo. Sí, mi hija de dieciséis. Ajá. Bueno, realmente mi hija sí fue como que la sorpresa del tema. Fue muy duro porque yo tenía la confianza de mis suegros. ¿Te imaginas? O sea, yo lo deje entrar, el pelado que te estoy diciendo, ¿no? Entonces fue duro porque sí, quedó en embarazo, nos comimos la torta antes de la crema. Y entonces fue duro porque... Como el sándwich de la crema. Sí. Entonces fue duro porque, chuta, tuvimos que contarle todo el tema. Papás a los diecinueve años. Ajá, ay, ay. Ella tenía diecinueve también. Ella tenía... Sí, ya tenía su año y yo veinte. Ya, claro. Entonces niños, dos niños criando otros niños. Yo casi, o sea, yo realmente me quería ir. Me dio mucho miedo. ¿De verdad? Sí, yo me quería ir. O sea, tú dices, me regreso para Colombia y ya... Sí, yo no sabía qué hacer. Pero de verdad, no es por nada. Yo a mi esposa le he amado toda mi vida de corazón. Y el amor siempre ha sido más fuerte que cualquier otra cosa. Que el miedo y que todo. Y ahí, ahí... Oye, pero mira qué cosa más... O sea, no romantizarlo ni nada, pero qué bonito que digas... Sé que te sinceres en ese sentido. Porque, a ver, primero, un embarazo a cualquier edad, incluso a los treinta y cinco, te pone a temblar. Te pone a temblar. O sea, es una cosa que es con la situación económica de este país, etc. Pero que tú digas, yo me quería ir. Y normalmente eso a cualquiera se le pasa por la mente. Tanto a las mujeres en el otro sentido como a los hombres en el sentido de me voy y no puedo quedarme aquí. Pensamos muchas cosas con mi esposa. Esa es la verdad. Claro. O sea, la pregunta es, imagínate, cuando nos dimos cuenta de este embarazo fue, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Tú sabes lo primero que no piensas, ¿no? Me dices, chuta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y fue muy duro. Yo no tenía trabajo. No había pasado nada con mi música. Nada. O sea, de cero. Yo dije, voy a ir a cantar a los bares. Y me monté un local. Así pensé. Me monté un local de ropa. Claro. Y vivimos de eso. O sea, ese fue mi primer pensamiento. Pero te digo, mi suegra, yo no me acuerdo haberle comprado unos zapatos a mi hija. No. No, no. Mi suegra fue la que metió mano a Edu. Claro. Y fue, te digo, dicen que todo hijo nace con un pan bajo el brazo. Y sí, o sea, cuando nació mi hija, fue como que ok, me sacudí. Y empecé a tocar puertas, así llegué donde el Chevera, así llegué a ir cantando por un sueño. Entonces así fue que todo empezó. Qué duro. Durísimo. Espérate, antes de llegar a eso, quiero hablar de la parte como migratoria, ¿no? Porque tú y yo, o sea, somos de otro país y vivimos aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí viviendo? Prácticamente lo que llevo con mi esposa. Claro. Como 20 años, sí. Claro, y yo llevo 18, yo llevo 18 años aquí en este país. Y lo duro que es, Jonathan, porque creo que mucha gente se cuestiona y empieza a decir, hay mucho odio también incluso contra los migrantes. Aquí hay personas que no entienden, ¿no? Cuando uno no entiende la situación del otro, lo primero que está por delante es el odio. Así es. Porque precisamente eso, por la ignorancia, ¿no? Pero qué difícil es salir de un país que es tuyo, que en definitiva, sea como sea o como lo hayas pasado en tu infancia, es tu país, lo conoces, conoces a tu ciudad, conoces lo que vas a comer, conoces a tu gente. Ese choque cultural al inicio, ¿cómo lo llevaste? Bueno, yo estoy un poquito más cerca. O sea, no sé, estoy ahí, un poquito más cerquita, pero sí fue duro. Aparte, cuando yo entré, en esa época el colombiano tenía una famita no tan chévere. Entonces, al comienzo sí fue un poco duro. No te puedo decir, ah, no, sí sentí un poco de... ¿Cenofobia? Sí, sí. Porque, a ver, alguien en algún momento, o es mejor de ahorita, yo quería ser amigos. Entonces yo iba y le decía a alguien, oye, ¿sabes qué? Salgamos, no sé qué. Entonces me decían, me hacían el feo. Me decían, no, ¿sabes qué? Yo no salgo colombiches chiros. Yo ni siquiera entendía que era chiro, pero me decían, no salgo colombiches chiros. Y yo, bueno, está bien. Y en algún momento alguien, esto me pasó, estábamos tocando y tenía mucha sed. Entonces había alguien tomando agua, de la orquesta. Y le digo, ¿sabes qué? ¿Me puede regalar agua? Y el man la botó delante. Me estás jodiendo. Te lo juro por Dios. La botó. Me dijo, prefiero botarla que dársela en colombiana. Y me tiró la botella, parce. Te lo juro. No. Duro. Así, eso me pasó. ¿En la propia orquesta? En la orquesta. Allí en la orquesta. No. Y fue bastante duro. Me pasó. ¿Sabes qué? Hay una escena que me sirvió y me sirve como una anécdota que creo que, mucha gente debe entender para que sepa que su vida puede cambiar. Yo venía de Tulcán. Venía, estaba haciendo algo en Tulcán y me paran, ¿no? Entonces paran el bus en el que venía. Y entonces piden cédulas y yo era el único colombiano, parece ser, porque me bajan a mí. Ya. Me bajó. La policía me bajó. Y usted, ¿qué va a hacer? No sé qué. Entonces, no, yo vengo por acá a cantar. Y entonces me sentí humillado porque me hicieron abrir mi maleta. Solo la mía me hicieron bajar. Este, me colocaba en dudas, se me reía. Así, ah, no, pero tú, ¿qué cuentas? ¿De dónde la tienes? Y cosas así, ¿no? De verdad, de verdad. Me sentí muy mal. Claro. Entonces, pasó el tiempo y ya pasó todo lo que ha pasado con la carrera, eso. Y yo recuerdo cuando compré mi casa. Entonces, la verdad es que me fui a Colombia a comprar los electrodomésticos porque era más barato allá. Entonces, me metí otra vez y ¿sabes qué? Pasó por la frontera, bajo el vidrio. Y entonces había un policía que me dio papeles. ¡Oh, Jonathan Luna! Entonces me acordé de lo que me pasó ahí mismo. Entonces yo, lo que le decía a mi esposa, le dije, increíble, mira, yo casi me devuelvo cuando estaba en esa época. Ahora pasé nuevamente y ahora todo es diferente, ¿no? Voy a mi casa, en mi carro, la policía se toma foto conmigo. Entonces yo le decía, a veces uno no sabe en qué parte de su vida está. Exacto, exacto. Pero igual eso duele. O sea, todo lo que me comentas. Y siempre así, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegué aquí con 13, 14 años. Recién cumplían los 14, si no me equivoco. Que estaba en la escuela y yo decía, me puedes prestar un borrador, una goma. Le decía yo. Un borrador y me decían que no. O sea, que cada uno tenía que tener lo suyo. Y yo, ¿qué? O sea, yo recién llegada, obviamente, mi mamá tratando de trabajar con lo poco. Me acuerdo que cuando yo llegué, el primero, lo que tenía era una pascualina. ¿Una qué? Una pascualina. ¿Te acuerdas de esas agendas? Ah, ok, ok. Ya, la pascualina. Ya, ya, sí, sí. Y yo tenía eso, pero claro, o sea, no tenía un borrador, pero no tenía porque capaz y no llevé ni nada. Pero no, cada uno era lo suyo. Y las burlas también, el tema del acento. Y uno, uno chiquito no lo entiende, ¿entiendes? Uno a los 13, 14 años como, ¿por qué se burla? ¿Cómo cambio yo esta cosa? Ya después uno se va adueñando también del espacio. Pero esa cosa de la ignorancia, eso de no permitir o la poca empatía, sí también le pasa a un montón de gente. Y ahora todavía igual sigue pasando. No, y salir de ahí es difícil. Y salir de ahí es difícil. Y sabes qué es lo peor, que hay muchísimos ecuatorianos también que están pasando lo mismo en otros lados. Así es. Y que hay gente aquí que todavía no entiende que todos somos migrantes. Todos en algún momento tenemos que mirar, ya sea de aquí a la siguiente cuadra, ya sea de aquí a la siguiente ciudad. Todos, eso es un proceso que nos atraviesa a todos. Y aparte en el regionalismo también, o sea, ni siquiera tienes que salir del país. Claro, para sentir, claro, y te excluye que no sé qué. Uno nomás, pues el otro día puse, me encanta aquí, y te ataca. Y si digo, Guayaquil es la mejor ciudad, te ataca. Es como, aguanta, si somos hermanos, realmente somos hermanos, ¿no? Pero al final no quedarse con, yo aprendí a no quedarme con eso. Porque claro, el dolor es tan fuerte y la gente, y sigo diciendo, no lo entienden hasta que lo viven. Y el dolor sigue siendo tan fuerte que como que te cuesta superarlo hasta que llegamos, por ejemplo, a esto. O sea, que llegamos a que la policía se toma una foto contigo, hasta que tengo el programa y la gente en la calle. Y tú me ves y la foto y me encanta lo que haces. Y ojo, yo vengo de las redes sociales donde recibo odio todo el tiempo. Y salgo a la calle y no recibo ni una gota de desprecio. Y yo estoy en esa dualidad, en ese día y ahí como, ¿me oye o me quiere? Pero es más el cariño, ¿no? Y ahí es donde uno dice, uno no sabe dónde termina, uno no sabe dónde va a parar. Claro, yo a veces creo que, ¿sabes qué? Ahora que me hizo el tema de la red, yo creo que hay mucha gente que necesita atención. ¿Verdad? Sí, hay mucha gente que necesita atención y de pronto no sienta eso que escribe. Pero es el hecho de, no sé, yo quiero pensar así. Porque lo que tú dices es verdad, tú no te encuentras, aparte de lo que te acabo de contar, pero lo que más te encuentra es gente que te dice las cosas bonitas. Sí, y tú no sabes cuánto cambia la vida de la gente. O sea, porque de repente te dice, no, yo por esa entrevista voy a hacer tal cosa. Hay padres que a veces me escriben y me dicen, mi hija quiere ser periodista y te admira. Y yo, o sea, tú no tienes idea de lo que está pasando contigo, con la música. O sea, ¿te ha llegado a pasar eso donde la gente te encuentra en la calle y te dice, me has cambiado por una canción o le dediqué esta canción a alguien? ¿Te ha pasado eso? Mucho, mucho, mucho. Sí. Mira, hay una anécdota muy bacana. Yo, no sé si esto se lo ha contado a alguien, pero hubo una época donde yo saco, pienso en ti, que fue la canción. Pienso en ti. Claro. Y en esa época había una estrategia que había que respetar, ¿no? Que era justamente, ya tienes una canción sonando, hay que aguantarse un poquito para cobrar un poquito más. Es la estrategia que se hace normalmente. Pero fue muy duro porque yo me vine a vivir a Guayaquil, no tenía ingresos de nada, pagaba una renta carísima. Yo he sido así también, una de las cosas que he tenido siempre es que yo sin miedo al éxito. O sea, yo voy y después veo cómo pago, cómo hago, pero me meto. Entonces, cuando me vine a Guayaquil, así, vivía en la ciudad del paraíso y no tenía, o sea, mi suegra. Mi suegra nos mandaba tomate, cebolla desde piñas, para que tengan una idea. O sea, si te están mandando verduras desde piñas, porque tu situación no está bien. Y barriamos debajo de la cama buscando 25 centavos para completar la leche de mi hija. Y resulta que me sale un show en Quito. Soy amigo aún de Andrés, se llama. Y Andrés me contrata y me trata como Chayanne. Aparte que no tenía muchos shows. Sí, no tenía muchos shows. Entonces me dicen, oye, no sé qué tienes, pero yo quiero un show contigo, no sé cuánto, así, pero mal. Oye, me hospedé a un hotel aniñadísimo de Quito, así, una habitación genial. Todo así, cuando yo estaba pasando penurias. Entonces me dice, yo quiero que tú entres cantando por la puerta atrás. Yo llamo a mi esposa y nunca me pasó. Entonces, en esa época donde yo me sentía tan mal, o sea, súper mal, porque no tenía ningún tipo de ingreso y la canción sonando por todos lados y no tenía shows. Y entonces entro cantando y me ve la novia y se desmaya. ¡No! Sí, eso está grabado. Entonces llega, ella me ve cantar así, pienso, se voltea y yo, ah, que se cae. Estaba el tío borracho que me decía, sigue cantando, sigue cantando y yo, no, nada. Entonces, sí, ella decía que sigue cantando y yo dejé cantar y se cayó y se murió esta señora. Y entonces, este, pero ahí yo, yo pensaba, yo decía, mira cómo es la vida, ¿no? Yo, yo pasando penurias así mal y ahora estoy en un hotel de Quito con gente que es bien y me ve grande. O sea, así yo decía, Dios mío, bendito. O sea, esto, esto, esto es lo que me va a tocar a mí aprender. Claro. Y eso a mí me dio mucha fuerza, ese tipo de cosas. O sea, yo chiro, caminaba por la calle y la gente, ay, tú eres yo, ay, pienso en ti. Sí. Y yo, sí, sí, posible. Y eso sale antes de lo de cantando por un sueño. No, 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 no. No, 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 a ver, sí, pero cantando por un sueño, la plena de cómo fue. No, espérate, antes de eso quiero decirle a la gente que se suscriba, que sea parte de primera cita de Ingobernables y que pueden comentar y que pueden también apoyar en el superchat en este momento y pueden hacerlo mediante, uniéndose a las membresías, la de primera cita 5,99 y la de Ingobernables 9,99 al mes. Me puedes cantar antes de que me cuentes eso un pedacito de pienso en ti. El coro dice Pienso en ti, llevo en mi mente tu fotografía Estoy nervioso en tu compañía Me paso pensando dormir a tu lado como sería Pienso en ti, vivo con esta locura mía Y aunque parezca una tontería Me pongo al espejo y me paso ensayando que te diría Yo me acuerdo que cuando yo te conocí yo sí te dije ¿Qué? ¿Esa es tu canción? Eso yo sí me acuerdo Porque yo cantaba esa canción, no sé, todo el mundo Eso pasó. Pienso en ti fue más grande que mi imagen, que lo que yo... Claro, o sea, es que... La gente no sabía quién era yo al comienzo Ajá, he escuchado un tal Pienso en ti, pero no sabía quién era yo No, y además lo típico es como, no está aquí O sea, no es alguien de Ecuador Ah, sí, sí, sí Dele, es mexicano, no sé qué Porque la... Claro, yo sí me acuerdo de eso y me acuerdo de decirte ¿Qué? No puede ser que esa canción sea tuya Ajá, ajá, eso pasó mucho Claro Pienso en ti fue la canción que a mí prácticamente me llevó a ser un artista A entrar... ¿Sabes qué? Fue muy bacano A ver, yo... Primero, yo llamé al Che El Che Vera fue mi primer manager Y yo lo llamo y le digo ¿Sabes qué? Yo canto Él después me contó todo, ¿no? Entonces me dice el Che Yo creo que estaba Chuchaki Alguien me llamó a decir que he cantado Yo le dije Oye, ¿sabes qué? Tienes que estar aquí mañana Y yo cogí un bus Pedí plata prestada Y llegué al edificio donde vivía el Che Y recuerdo que llegué como a las 6 de la mañana O 7 de la mañana Hice tiempo Y el Che creo que estaba ocupado Y prácticamente hablé con el Che como a las 6 de la tarde Ajá, sí Claro Ahí sentado Me acuerdo que el guardia, el de la garita Tenía un televisor chiquito Ahí me quedé viendo con el televisor Entonces, este... Hasta que yo conversé con el Che Y creo que hablamos como tres meses Él decía Él no me había escuchado cantar Claro Entonces cuando me invita a entrar Le doy un CD Y la típica No, ya, ya lo escucho Y yo dije Este man no va a escuchar el disco No va a escuchar el disco Entonces Llegaron a hacer unos contratos En esa época Él manejaba algún artista Fausto Miño, Alberto Plaza Claro Entonces le digo ¿Sabes qué? ¿Te puedo cantar? Ajá Entonces él me dice A ver, canta Y yo recuerdo que canté Me das la libertad De ser como quisiera Tan libre como el viento Bueno o malo a mi manera Entonces le empiezo a cantar Y entonces el man dice A ver, coge el disco Lo pone Escucha una canción de Mark Anthony Y me dice Esta no eres tú Que sí soy yo A ver, cántala de Mark Y empiezo a cantarlo de Mark Y el man me dice ¿Sabes qué? Vamos a trabajar No sé cómo Pero vamos a trabajar Pero después de eso Pasaron tres meses Y no pasaba nada No, en serio Sí, no pasaba nada No pasaba nada Cuando yo veo que estaban El tema de cantando por un sueño Y él me dice ¿Sabes qué? Deberías audicionar Para cantar por un sueño Y fui, hice la audición Quedé Y las palabras del che fue Sal bien de esto Y hablamos Ya Y así Me metí el cantando por un sueño Gané Y ahí fue cuando empezó Todo el sueño Claro ¿Cantando por un sueño Era DTC? De Gamma De Gamma Y esa fue la primera edición Porque después vinieron Un montón de cosas No, primero fueron bailando Ah, y después cantando Y después fue el cantando por un sueño Ah, y tú ganas la primera De cantando por un sueño Y la última No, no Gané cantando por un sueño Y ahí fue que empezó Todo este tema Tú, tú ahí estuviste con María Gracia Viteri María Gracia No, mi madrina Era Anita Santisterna No, no Una concursante Ah, no Maga Chaviteri ¿No estuvo ahí? No ¿No te acuerdas? No, yo sí recuerdo No, de Lea es otra cosa Bueno, a mí mejor a mí A mí me confuso Con famo de drama Y no es Ah, sí Es famo de drama Cantando por un sueño Pero ahí, fue muy bacano Porque fue como en los últimos Realities chéveres que hubo Sí Duró, creo que duró cuatro meses Era algo de que tú cantabas Y ayudabas a alguien Como a alguna fundación O cosas así Sí, sí, sí Yo busqué el sueño Eso El premio Eran veinte mil dólares Ya Y yo Claro O sea, te digo yo Veinte lucas Tú sabes lo que hubiera hecho Con veinte mil dólares Claro Y entonces Pero Mira cómo me uno A mi socio Yo conocí primero A su papá Que fue Wilton Que me permitió enseñar En un colegio Para poder sobrevivir Yo enseñaba expresión corporal No sabía qué era Pero enseñaba Enseñaba expresión corporal Y con eso me ayudaba Claro Entonces Este Luego A su hermano Joseph Cueva Que él era candidato A la alcaldía de Piñas Que era en esa época Ya Y yo digo A ver Yo Eso se llama cantando por un sueño Y a mí no me parecía De verdad No me parecía Que Que el sueño podía ser Ser un artista ¿Me entiendes? No me parecía O sea Ser artista No me parece un sueño tan chévere Entonces hablé con Joseph Y le dije Ayúdame a buscar a alguien Que necesite algo Que yo le pueda ayudar Y buscando Preguntando Conocí una familia De cuatro hijos Que tres tenían la misma enfermedad Que era Retinosis pigmentaria Ya Que es una enfermedad Degenerativa Progresiva Que te va haciendo perder la vista Y tiene otras implicaciones Entonces los conozco Y busco Y le digo ¿Sabes qué? Yo voy a cantar Y quiero que este sea mi sueño Ya Entonces así fue como Te digo No sé Yo creo que Esa fue nuestra motivación Más grande Y fue mucho más grande Que haber dicho ¿Sabes qué? Quiero ser un artista Aquí había una cosa real Yo hablaba con los chicos Casi todos los fines de semana Entonces buscamos La posibilidad De hacer Y ahí cantabas Otras canciones O sea De otros artistas No claro Ahí cantaba de todo De todo Es más Yo recuerdo Yo recuerdo que ellos Hacían una lista De uno a diez Y colocaban canciones De hombres y de mujeres Un número El cinco Ya te toca De Ana Gabriel Ya Entonces era así ¿Y cuál es la canción Más difícil que has tenido Que interpretar? Porque tú tienes un rango De voz maravilloso En serio Juan Gabriel No conté contigo algo De Juan Gabriel Claro Cantamos Este ¿Cómo se llama esa canción? Es más que ayer Es ahí Pero yo canté Cantando Inocente por el medio Te pareces tanto a mí Ya Que ya no puedes engañarme Estaba difónico Esa fue la final Me acuerdo Eso fue lo más duro Sí Y yo nunca me había ganado nada En mi vida Me había ganado algo Claro Ya lo sabemos Yo decía Dios mío No ¿Será que voy a ganar aquí? Aparte que Ahí hubo sexenofobia ¿En serio? Claro Salió una concursante Diciendo Yo sí debí Haber estado en la final Porque yo sí soy ecuatoriano Ay Dios Había Había un Un actor Un presentador Muy famoso No voy a decir el nombre Para no hablar Que me trató más alto No Yo fui Le pedí una foto Me la negó ¿Es de aquí? Es de aquí Me negó la foto Luego le pedí un saludo Me lo negó Sí, de verdad Decía que no Que eso debió ser para ecuatoriano No para ningún tipo En serio El tema es que Se meten conmigo Por ser colombiano Y resulta que Juan Luis Aneli Es peruano Y era el productor Y Julia es peruana Entonces ellos dicen ¿Sabes qué? Yo creo que eso no está bien Entonces No sé Pero Empieza a crecer Como que el apoyo hacia mí Porque la gente decía Eso no está bien Lo que están diciendo ellos Claro Y para mí Eso me ayudó Me ayudó bastante Pero te digo Hubo xenófobia Qué cosa más fea Y gracias a Dios Gané Con esos 20 mil dólares Primero La idea era que se curaran los chicos Y ellos fueron a tu tierra Fueron a Cuba Ay, mira Yo no pude ir Ya Yo no pude ir En vez de que yo vaya Fue el papá Ya, claro Entonces fue el papá Y al papá le dijeron Que no tenían cura Entonces ellos tenían Una situación bastante difícil Su vida O sea, no tenían casa Entonces Con los 20 mil Más unas gestiones Que hicimos con el programa Les hicimos su casita Claro Mejoramos la calidad de vida O sea, tú no te quedaste Con los 20 mil No, yo me gané Una caja de chicles No, mentira Yo gané mucho manques Ahí empezó todo Pero, o sea A lo que voy Es también tu idea De bueno Aquí voy a ganar algo Pero lo dejas también Sí, sí, sí Sabes que eso fue Muy bacano O sea, fue una experiencia bonita Y el desprenderse de eso No sé Por alguna razón A mí Ese tipo de cosas No me llenan Claro O sea, sí Toda la había necesitado así Que esté ahí el billete Pero así No ha sido como que Una cosa que yo diga Esto no me va a permitir hacer algo Claro No, y se nota Se nota también Creo que desde el momento En que hablamos Y yo me acuerdo también De esa conversación En el estudio Y ahí estaba Jacob Por eso te digo que sí Sí, sí, sí Sí lo conozco Y hablábamos porque Hablábamos porque Yo ahí ya no estaba En ningún canal Claro Ya yo no estaba En ningún canal Y me acuerdo que hablamos Lo difícil que era Porque después de todo Lo que habías logrado Y la gente Y cómo Cómo habías crecido También a ese nivel Usted ya no tenías Ya no tenías eso Y sí me acuerdo Que estaba en una posición Bastante dura Jacob Te voy a hablar de Jacob Jacob Ha sido El hombre Jacob Jacob Me cambió la vida Hermano Claro Mira El Che Lógicamente Me dio la oportunidad De salir con mi música Fue el primero Que también Me paró bola Porque yo era un gordito Ahí En serio Y entonces me escuchó Y me dijo ¿Sabes qué? Y me apoyó Y con él empezó Todo el tema de la música Pero en esa época El Che Tenía muchos artistas Yo estaba ahí Como que peleando Un espacio Entre los artistas Que estaban A nivel nacional Este Pero yo trabajé Con el Che Como hasta el 2014 Creo una cosa así Y yo conozco Primero a su familia Que fue Wilton Cueva Y luego llega Jacob A mi vida Y Jacob Me mostró algo Que yo No entendía Y que Es lo que me ha ayudado Toda la vida Él me dijo Mira Uno siempre se fija En lo que no tiene Para hacer las cosas Cuando debes Fijarte primero Con qué cuentas Para alcanzar Lo que quieres Entonces yo decía Es que si yo fuera Es que si yo tuviera plata Claro Es que si yo fuera más guapo Es que si yo fuera más flaco Es que entonces Me fijaba en todo Lo que no tenía Que normalmente Nos pasa a muchos Y él me dijo Fíjate primero Con lo que cuentas Para empezar Yo era uno Que yo no veía Horizontalmente Yo nunca había Nunca había gente Más abajo Que por abajo Pero si los veía Más arriba ¿Me entiendes? Entonces yo no podía hablar Mira Te voy a poner un ejemplo La relación con el Che Que fue Mi manager por cuatro años Fue mejor después Que cuando estuve con él Porque yo le tenía miedo Pavor Yo no podía hablar con él Entonces me entiendes Yo era que iba a hablar con alguien Y yo sabía que él tenía una posición O que era fulano de tal O que tenía Entonces yo llegaba así como que ¿Sí me entiendes? O sea Este Mira Hay que hablar contigo Y decirte No podía Entonces Jacob Me mostró Que uno tiene que ver Siempre la gente horizontal Ni por encima Ni por abajo Todos somos iguales Este Y me mostró Este tema espiritual Que yo no conocía Bueno primero Fue el tema De Del coaching ¿No? Primero fue todo este tema De la programación neurolingüística Que en serio De verdad Él se fue a unos seminarios De Tony Robbins Geniales Entonces venía Y me lo compartía Desde nueve de la mañana Hasta las diez de la noche Conversando sobre el tema Y entonces yo empecé Como a empoderarme un poquito Y luego Me mostró Esta parte horizontal Cuando me tiró al ruedo O sea Ir Hablar con una persona O sea Yo Y hablar con un ministro Y hablar para hacer La canción de fulano Y luego Con los estrategas políticos Claro Sí Entonces Sabes que Él me empezó a mostrar Eso que yo podía hacer Que no sabía Claro Y me dio confianza Y aún teniendo La voz Y aún teniendo todo Y siempre nos pasa eso Yo Con Tupac siempre lo hablamos Porque A mí me pasa Yo todavía Por ejemplo Hasta el día de hoy Yo todavía no me creo Muchas cosas Y a veces cuando voy a hablar Con unas personas O cuando voy a pedir mi sueldo O cuando voy a no sé qué Todavía es eso Porque Porque es la La falta de seguridad Que la podemos tener Porque somos esto Porque tenemos talento Porque nadie se parece a nosotros Porque tenemos la voz Y todavía nos pasa eso Por el temor también De Yo creo que también tiene que ver Con todo lo que vivimos No es que crecimos así Y claro Yo me lo gano las cosas Sino es que Siempre vamos como que Desde abajo Con ese temor Hay una sensibilidad Claro Hay una sensibilidad Que yo creo que Lo que nos permite Ser así También Ya Todo lo que hemos vivido Lo que hemos pasado Mira Yo no entendía El por qué Yo No tenía como ese temor A pesar de lo nervioso Que era Pero no tenía el temor De meterme Claro O sea yo podía llegar Y decirte Mira Pero estaba ahí Ahí estaba Este Si quisiera hacer Pero ahí O sea sin miedo Y eso es justamente Porque nos toca lucharla Claro Nos toca ir a buscarla Claro Eso ha sido muy duro Y Jacob me mostró eso ¿No? Me mostró el tema espiritual Oye Libros maravillosos Que de verdad yo Primero que empecé a leer En el 2015 Empecé a leer Yo no era lector Claro ¿No? Me da una pereza Pero me mostró Estos libros Que me encantan Y que me engancharon Y que me ayudaron Como que entender un poco Mi vida Sí, sí Muchas cosas que a mí me ayudaron Hay gente que llega a tu vida Te amo Jacob Hay gente que llega a tu vida También a cambiarla ¿No? Creo que eso es muy importante Y sobre todo El agradecimiento Hay una frase en Cuba Desde José Martí Que dice Honrar honra Entonces por ejemplo Eso que tú estás haciendo aquí Con Jacob Diciéndole estas cosas Creo que te hace incluso Mejor persona Porque hay gente que no es agradecida O sea hay gente que olvida Muy rápido ¿No? De dónde vino Y con quién Entonces se olvida Y eso es lo que tú dices El no olvidarse No por obligación Sino por agradecimiento Te hace ser más sensible Sí Y creo que eso es lo que tenemos que tener Como artistas Todos O sea la sensibilidad Es lo primero ¿Cuántos artistas hay que La gente incluso no conecta con ellos Porque se nota Que no hay ninguna sensibilidad detrás? Mira El tema es que Cuando tú tienes esa sensibilidad Te permite Ser vulnerable La gente cree que ser vulnerable Está mal Exacto Y no Sí Cuando tú Mira llorar Expresar lo que sientes Independientemente De lo que vaya al otro lado Eso te permite De alguna manera Entenderte Eso me pasó a mí Yo era Mira lo que te cuento Te voy a decir Te contesto Este señor que hizo Que fue el mismo tipo Que me dijo Que no salía Con colombiano chiros Y el mismo tipo Que botó el agua Me tiró la botella Él se salió a la orquesta Y entonces Yo tenía No sé Un montón de pistas Y yo fui Y le dije Brother Tú deberías trabajar con pistas Toma Te lo juro A pesar de todo eso Te lo juro Te lo dije ¿Sabes qué? Toma Aquí hay No sé Yo creo que deberías cantar Esto, esto, esto Y me fui a su casa Y le ayudé a hacer la lista Te lo juro por Dios ¿Qué? Entonces Este ¿Y él te agradeció En algún momento? Yo creo que él ni se acuerda Que no sé A lo mejor ¿No has tenido más contacto con él? No, sí Somos amigos No, joder ¿En serio? Somos amigos, sí ¿Y cómo haces para Para perdonar esas cosas? Yo creo que No sé Creo que nunca Nunca Ah, ¿cómo te lo digo? No sé si Busqué No sé si Se debía a mi perdón ¿Me entiendes? Yo no sé si Nunca lo pensé Simplemente Me dolió en su momento Pero mira Me recuperé Y fui para adelante Y no calculo nada O sea Te digo Y así me ha pasado mucho Con amigos Me han dado Yo creo que mucho nos ha pasado Sí De una Me meten por la espalda Mi esposa es bravísima Mi esposa es Y mi esposa no se ha equivocado Me ha dicho muchas veces Mira Cuidado Y yo Ay no Y no Ahí está Ten Pero lo peor de todo Es que se dan la vuelta Y otra vez como que Oye Y yo ya Le ayudo ¿Y tu esposa? Claro Mira, acuérdate lo que te hizo Pero este Pero sabes que he estado ahí siempre No tengo rencor La verdad es No tengo rencor Con nadie Y siempre No sé No lo pienso No lo pienso Simplemente así soy No sé ¿Cómo supiste que tenías Esa voz? ¿En qué momento tú dijiste Voy a cantar los pollitos Voy a cantar algo Y la gente dijo O tu papá O tu mamá Este niño tiene voz Yo Yo recuerdo la primera vez que canté ¿En dónde? Cuéntame Se inundó mi casa Sí Y entonces todos los subían encima de una mesa Porque se mojaba Entonces yo estaba Yo recuerdo clarísimo Yo no sé cuántos años tenía Pero estaba muy niño Y estaba subido encima de la mesa Que estaba encima de la cama Se había ido la luz Y yo empecé a cantar Una canción de D.L.G. En esa época estaba D.L.G. pegadísima Y canté El amor que me das Llendo mi corazón Con ti Esa fue la primera vez que yo canté Y de ahí canté en el colegio Y cantaba a capela Yo cantaba Todos tienen El día de la madre Todos tienen una madre Ninguna Y a capela Y me pegaba el Si alguna vez madrecita Tú te me vas para el cielo Y cambiaba de esa canción Sí Y entonces cambiaba esa canción Al Llevé mi Cadillac Al mecánico hace días O sea, sí Eso cantaba a capela Y en el colegio me dijeron Como que Oye, este man canta bien O sea, que Esas fueron las primeras veces que yo canté Y el apoyo de Hubo un profesor que me apoyó muchísimo Numa Pompilio Bueno Porque yo no podía recibir clases de canto Claro Mi papá nunca me pudo pagar eso ¿Cómo se llamaba? Numa Pompilio Bueno Así se llamaba Igual en la calle Como en la calle Sí Numa Pompilio Bueno Él era Él cantaba Y él recibía clases de canto Y él me decía Tony Maxuera se llamaba su maestro Era un veterano que cantaba Y él me decía Mira, ve Tú Mira desde aquí lo que hace Lo que él me enseña Y yo iba y lo veía Y luego me iba a practicar a mi casa Claro Y así fue como que A ti siempre te gustó cantar Toda la vida Toda la vida Toda la vida Sí Es más Yo creo que yo sabía que iba a ser cantante Porque te digo en serio Yo me encerraba en un cuarto solo Y cantaba Me prendía todas las canciones Me servía todos los cuentos de la cripta Dame tu cosita Ah Ah Y yo cantaba Y me imaginaba a la gente Y cuando me estaba bañando Cantaba Y yo decía Yo de verdad me imaginaba Que estaba lloviendo Y que la gente cantaba mis canciones Por Dios Así así Claro Entonces todo el tiempo Con la música Vivo de la música No hago nada que no sea música Claro Y cuando tú subes un escenario Hay otra sensación Hay otro O sea como que se apodera de ti algo Yo Todo el tiempo he pensado Nunca he pensado en lo que me voy a ganar Yo creo que eso es Eso es Mira Para mí el éxito es un nivel de conciencia La fama y el dinero no está mal Pero Para mí Si tú eres exitoso Cuando piensas en En a quién le vas a dar Tu servicio Por decirlo así Y yo cuando me siento A organizar un show Yo digo Ok Con esta canción empiezo Y luego canto esta Y la gente aquí se va a alocar La gente aquí se va a alocar Y luego con esta lo sorprendo Pensando siempre en la gente Claro Nunca estoy viendo el tiempo O sea De cantada Claro Desde siempre Entonces es Me entrego de verdad Me entrego de verdad Y eso creo que eso es parte de lo que Es una sensación linda Yo lo digo por En el mundo del teatro O sea como yo como actriz Cuando me subo al escenario Así mismo me pasa A mí se me olvida absolutamente todo Yo antes Si me pongo nerviosa Pero el nerviosismo De que todo tiene que quedar bien O sea yo Yo sí sí pienso en eso O sea que no se me olvida nada Del movimiento Y nunca se me olvida nada Una vez se me olvida Y todavía lo tengo aquí Tengo que sanarlo Pero Siempre pasa eso Pero con la música Y estoy seguro Que te acuerdas de eso Pero con la música Yo me pongo muy nerviosa Y yo estudié música Pues yo estudié Yo estudié piano Yo estudié flauta Yo estudié canto O sea Debería yo querer Estar en un escenario Pero tú me has visto Y yo Yo o actúo O hago periodismo Pero no canto Y yo me acuerdo la vez Que tú me dijiste No sé ni por qué me dijiste Leigh Alguna mujer te canceló Porque yo no entiendo Cómo fue que tú me dijiste Vamos a cantar Y yo te dije Que si yo no tengo la menor idea ¿Por qué? No, no, no A mí nadie me canceló Yo pensé De verdad Pensábamos con Jacob Alondra canta Yo de verdad Y Alondra no ha cantado Entonces yo dije Alondra no ha cantado Yo no la he visto cantar O sea Perdón La he visto cantar Pero no la he visto en un escenario Entonces con Jacob conversamos Entonces canta con Alondra Claro Y aparte que Jacob Toda la vida te ha admirado Y él dice Oye Esa chica es inteligente De verdad, de verdad Entonces Dijimos Cantemos con Alondra Qué locura fue eso Porque Además es la canción esta De Juan Gabriel Sí, Juan Gabriel con Rocío Durcan Imagínate yo cantando Imagínate Cuando yo le dije Vamos a cantar la canción Con Rocío Durcan Y yo dije Dios mío me muero Y lo otro es que Mi vergüenza No sé si tú te diste cuenta Que yo no sacaba la voz Entonces yo me acuerdo Que un ensayo No se me va a olvidar Que estaban los chicos Los de Costa Rica Estaban los mariachis Y la parte No, no, no Y tú me decías No, no, no Sácala más Porque yo tiendo Escondía la voz Claro Entonces sacala más Sácala más Y yo ya Está bien, está bien Y me acuerdo El día que yo subí a la nueva Era solo una canción Cuando subía a la nueva octubre Primero la cara Claro, yo antes Jonathan Te lo juro que yo me subí ahí Y yo no sentí nervios Y yo me acuerdo la cara Fíjate que no se me olvida La cara de una señora Que estaba así Porque ella decía Esa no es la ecovisa Yo sentía que todo el mundo decía Esa no es la periodista Que se está cantando Pero al segundo Y todo el mundo empezó a cantar Y no sé Yo creo que hacían Dale Y ahora sí Y no Y actuábamos Y todo Para mí fue maravilloso Sin embargo dije No, esto es por ahora nomás No sé por qué Me da tanto miedo cantar O sea, yo creo que tiene que ver A ver, a mí Hay una frase que me decían Toda la vida Y que yo no la entiendo Y que yo creo que tiene que ver También con todo lo que hemos conversado Y es Es que tú no te la crees No me la creo Ajá Pero sabes que Yo creo que eso está mal creérsela O sea, yo creo que creérsela está mal Porque te quita la esencia De lo que hemos hablado ¿No? Y eso es lo que a ti te da O sea, tú no te la crees Te preparas De una manera increíble Porque tú dices No, es que no Es que Y te preparas de verdad Sí Entonces Alguien me decía Mira, la gente Los peleadores Si van a pelear cinco rounds Dice Ellos entrenan doce rounds Entonces nosotros prácticamente Como no nos la creemos Claro Nos preparamos más de lo debido Así Y cuando sales Tú sientes que es la mitad Pero la mitad Son los rounds Que necesitas ¿Me entiendes? Claro Eso es lo que a nosotros Nos ha pasado Creo yo Siempre Y el otro día Justo hablaba con Tupac De eso Porque siempre pensamos Que a nuestro trabajo Nunca nos la creemos O sea, de verdad es eso Y el otro día Yo le decía No, hay que creérselo Un poco más Y Tupac decía Pero es que hasta ahora Hemos ganado un montón de cosas Así también Porque practicamos Porque vamos Yo incluso cuando estoy Esto a mí me relaja mucho A mí me encanta eso Porque es una conversación O sea, yo soy así Cuando estoy en los en vivo Que necesito información Tú me ves como que un poco Tense aquí Y termina el en vivo Jonathan Y te juro que yo estoy Falto esto Ajá Y todo el mundo diciendo Espectacular Que no sé qué Y yo no Esto estuvo por acá Esto es lo mejor Y siempre está así Sin embargo eso como que nos hace Y dale y dale Y ser mejor cada día Nos preparamos más de la cuenta Claro Eso es lo que pasa Te preparas tanto Y luego tú dices Ah, di la mitad Claro Pero la gente no lo sabe Claro Yo sí te voy a agradecer por eso Porque ese fue un momento lindísimo Por ahí tengo algunas fotos Y algunos videitos que grabaron Y además me sentí así Yo me acuerdo que tenía el pelo más largo Y el viento y todo Lindísimo Y salió la voz Tenías un traje dorado así El dorado Que fui y lo alquilé y todo Sí, es verdad Qué lindo, qué lindo Gracias Y no O sea, fue emocionante Y ojalá Ojalá podamos seguir haciéndolo Porque creo que Creo que no debería Mira, yo te voy a decir una cosa A mi mamá Creo que lo único que todavía le duele Es que yo no haya seguido la música El sueño de mi mamá Conmigo Es que yo siga la música Yo la flauta la tengo ahí Mi mamá me dice Actuemos ¿Tú has grabado? Nada Yo no he grabado nada ¿No? Yo no he grabado nada No he grabado nada Falta de confianza No, en serio Yo no he grabado nada Y la flauta está ahí Mi mamá me dice En la actuación Pongamos la flauta Y yo Porque me pongo realmente nerviosa Y debería ¿Y qué te gusta más? Lo mío es esto Pero cuando estoy en la actuación Digo No, lo mío es la actuación Entonces todas esas dos cosas Esas dos cosas Pero a mí el periodismo Yo estoy cansada Yo me agoto Todo eso Pero yo me pongo aquí O me pongo en los en vivos Y es bacano Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es dar el pasito ¿Sabes? Que a mí me sigue dando O sea, los nervios están siempre Sí, ¿no? Yo creo que cuando pierdas eso Deja de cantar Deja de actuar Deja de entrevistar Porque es parte de Es lo que te llena De adrenalina Para salir con todo Yo lo sigo sintiendo Te digo que cuando estoy cantando Me olvido de verdad De todo Yo Mi show creo que dura Una hora Diez Por el día Pero yo Un día Una de las cosas Que a mí me molesta mucho Es que te haga Sí, claro Claro Entonces un día Estábamos tocando Y una Hacía así Y yo Y yo me volteé Y leo el director Por el Tollback Jonathan, que cortes Vamos a Yo seguía cantando Y la gente Es que la gente estaba así Y otra Y yo decía Pero por qué me cortas Si la gente quiere más Claro Entonces yo me bajo Bravísimo Y le digo a la banda Chicos, reunión en el camerino ahorita Entonces llegamos al camerino Y yo Brother Nosotros tenemos un contrato El contrato dice que el show dura tanto Y el show está establecido De tal manera Que si me cortan Me dañan el show Y está viendo que la gente quiere más No me hagas eso Porque me desconcentras O sea Nuestro show dura Una hora Diez Claro Entonces ahí El director dice Que va cantando horas ¿En serio? No me voy a decir Más de que Dos horas Y yo Es verdad Es verdad O sea Es parte de lo que Te gusta O sea A mí no me pongo micrófono Porque Así es Te digo Y siempre El tema es con mi esposa ¿No? Oye Que Hasta desear un poquito más O sea No es así Pero yo Yo soy feliz Claro ¿Cuál es tu canción preferida De las tuyas? De las mías Hay dos No Tres ahora Está La niña de mis ojos Que se la escribió a mi hija ¿Cuál es esa? Porque eres tú Quien le da los a mi vida Porque eres tú Porque en vivo día a día Porque eres tú La niña de mis ojos Ajá Mi bendición Que se le dice a mi esposa Ajá Sentirte en mi mayor locura Hablarte en mi mejor canción Y ahora Hay una canción Que acabo de escribir Que la La escribí Con la historia De un amigo Que se llama Emilio Pinargotti Un gran presentador Que lo conocen Me contó la historia De su hijo Él Tiene hijas Tiene sus hijas Mujeres ¿No? Pero él quería un niño Resulta que viene su hijo Y cuando Su hijo Cuando saben que es su hijo Le dicen que Bueno primero se emocionaron mucho Porque era niño Y luego le dicen que tenía que abortarle No Porque venía con problemas Entonces Emilio Escribió una carta Para su hijo ¿No? Que dice ¿Sabes qué? Diciendo Dios Mira Así venga un monstruo Palabras tal cual Así venga un monstruo Y yo quiero mi hijo No me importa Entonces Y yo voy a dejar todo Voy a dejar Debería Voy a dejar todo Y por mi hijo Oye Escribió una carta hermosa ¿No? Y me buscaba Para la canción Entonces yo no tenía tiempo Hasta que por fin Concretamos un día Me lee la carta Y yo hago un zoom Y empiezo a escribir la carta Creo que Emilio es El primero que me Que está ahí Mientras yo escribo la canción De cero Y escribo la canción Y le digo Sabes que yo también Quería buscar una canción Para mi hijo Pero no tenía O sea tenía una por ahí Una maqueta Pero con lo que él Me muestra Inmediatamente me identifico ¿No? ¿Qué es lo que hace Que un hijo Que hace un hijo Que te saca De esa zona de confort Y qué harías por tu hijo Y hago la canción Y entonces la canción Se llama hijo Sí, sí, sí ¿Ya la sacaste? ¿No la sacaba? Sí, sí No he hecho la promoción Pero ya está por ahí rodando Ya vamos a empezar La promoción justamente Ya, pero aquí Aquí puedes cantar un pedacito Sí, sí El coro dice Y llegaste con tu vida A cambiar todos mis planes Ni siquiera te conozco Y ya dejé todos mis males Rompiste las cadenas Que me ataban a este mundo Cambiaste mi vida Tan solo en un segundo Y llegaste con tu vida A vencer todos mis miedos A enseñarme que el que manda Sé que está arriba en el cielo Eres la respuesta Que jamás nadie me dijo Eres el milagro A quien hoy yo llamo hijo Ay, Dios mío Hay que bajar ahí el volumen Mucho Está muy duro Está perfecto Qué cosa más linda Sí Qué lindo Y entonces Es como una Es un vallenato Un vallenato Un vallenato Si no voy Si no voy Caramba Tiene una canción Que es la muy muy ¿Cómo se llama la chica que canta? Ana Paula Ana Paula Y hay Para papá En una parte Clarinete Clarinete Me dice No es que lo voy Lo voy Y lo peor de todo es que Pero el sonido Se me asemeja más al voy Entonces yo te digo voy Y el lo voy Para mí es un lo voy Así que se queda ahí Oye, qué lindo Qué lindo eso Y cuando compones Es de una O sea, tú dices Ves la letra Y esta es la melodía Que debe llevar O lo ensayas Pruebas con uno A mí me pasa algo Ahorita he escrito Para varios artistas Hice la primera canción De Ayanara Peralta ¿Cuál es la primera canción De Ayanara Peralta? Eres un pobre y triste ¿Esa la hiciste tú? Claro Ahí hubo una polémica Sí, sí Sí, sí Pero ya está sanado No No, no, no No está sanado Es que Bueno, pobre y triste Tiene su historia Esa fue la primera canción Que escribí para un artista Ya Este, me buscan Querían, querían Bueno, llegan con una canción Que no era esa Entonces me pareció muy light Y yo le digo ¿Sabes qué? Busquemos otra Y Jonathan dice ¿Sabes qué? Quiero una canción Que el hermano Que el hermano es un pobre y triste Y juega Porque la frase completa Este es un pobre y triste Y juega Ajá, exacto Entonces yo Ellos se van a una reunión Y le digo O sea, que váyanse Y déjenme trabajar Entonces se fueron a una reunión Y ya iban a volver Entonces me quedo solo Entonces yo hago la frase así Eres un pobre y triste Menos mal que te fuiste Eres un pobre y triste Y juega Por eso que perdiste Entonces Ajá Escribo su canción Y luego Yo creo que tuve mucha culpa también Porque no fui No fui claro Entonces claro Y yo llego y le digo ¿Sabes qué? Él me dice ¿Pero cómo registramos? Yo le doy el ejemplo Mira, si sea 1% Tienes que ponerlo Claro Pero nunca le dije Que yo tenía el 1% Era un ejemplo que yo le daba Entonces Jonathan fue Y registró la canción A su nombre A su nombre Y la registró 90% Jonathan Estrada 5% a Yanara Y 5% a Jonathan Lee Entonces cuando registra eso Así estuvo mal Entonces eso fue el tema ¿No? Sabes que el registro estuvo mal Y bla, bla, bla Y ya El resto Claro Pero bueno Hago pobre y triste Porque pobre y triste Si tiene tu flow Pero de un Es que ellos querían eso Porque ellos decían Quiero que suene acordeón Y la valla Sí, sí Entonces hago pobre y triste Escribo la primera canción De Yasuo Montero también Sí Ajá Aunque no ha llegado Ya te espero Aunque solo viva Y Yasuo tiene un gozarón Claro Qué linda Hago esa Pero entonces Como respondiendo a la pregunta Es Yo no tengo canciones guardadas ¿De una? En ningún lado Entonces cuando yo voy a escribir Para otra persona Hago exactamente lo mismo Que hago cuando me piden Un jingle para un político Para un canal Claro Y digo ¿De qué quieres hablar? Claro Tú me dices Quiero hacer una canción Entonces te entrevisto Ya Digo ¿Sabes qué? Cuéntame Estás enamorada La primera cita Sí Cuéntame Estás enamorada Te pusieron los cachos ¿A qué le quieres cantar? Ahorita acabo de escribir una canción Para Ángela Orellana Ella ya mismo la estrena Y ella me pide una canción Para su papá Que falleció en pandemia Entonces claro Y me pide una canción Y ella dice Yo quiero una canción Que diga Que esta canción Es para un hombre Pero que se pueda usar En todos los sentidos Claro Entonces fue ¿Sabes qué? Fue una de las cosas maduras Que me ha tocado hacer Y lo que hago es preguntarte ¿Qué quieres hablar? Como te decía Y luego escribo la canción Y a veces me pasa Que tengo una canción En la cabeza Y no sé ni cómo dice Ni cómo suena Te lo juro Es rarísimo La tengo en la cabeza Pero tengo una canción Sí Pero no sé Ni de qué va a hablar Ni cómo va a sonar Pero tengo esa necesidad De escribir Entonces un día Amanezco así Cuando se acercan a hacer canciones Luego se me pasan Luego vuelven otra vez Hasta que me siento Con la guitarra Y sale la canción Y sale la canción Sí, así me pasa ¿A quién más le has escrito canciones? Canciones mías Ha cantado Magic Juan De Proyecto U No Sí, sí, sí Tuve la oportunidad De escribir también Con Magic Este ¿Qué más? ¿A quién más le has hecho canciones? ¿Tú no has cantado con él? No No, no Cantó un chico de Cuenca Ah Que fue Para él escribí la canción Escribí canciones para Una chica en Bolivia Ya Cantante famosa en Bolivia Bien Soruco es el apellido de ella Ya Este, sí He producido cosas Para los Panchos de México Canté con Mira, lo que cantaban los buses No Te lo juro Claro Lo que cantaban los buses ¿En serio? Grabé con los Panchos de México Triunfamos Que era la que cantaban los buses Y grabé Es la historia de un amor Como no hay otro igual Lindo ¿Qué entrevista a los Panchos? Ay, qué bacán Son los máximos Son lindos Ajá, me hice un amigo de Gaby Vargas Que es el entrevistista de los Panchos y el dueño Claro Y de su hijo Eh, ¿qué más he hecho? Lo de José José Canté para José José Cantaste para José José Canté para José José Canté para José José Con eso fue que participó en la BOTI Que no ganó Entonces, te digo Todo este tipo de cosas A mí me ha sorprendido muchísimo Con la música Y escribir A mí me permite De alguna manera Ver que puedo hacer más cosas ¿Me entiendes? Que puedo ir más allá De lo que normalmente Yo diría que podría ser en la música ¿Se te ha olvidado alguna vez Una letra de alguna cosa? Siempre Siempre, siempre, siempre ¿Y cómo lo resuelves? Ah, digo cualquier cosa ¿Sabes qué? Hace poco estaba cantando El Arroyito de Ponseca Entonces se murió de la risa Porque yo No sé Eres Mejor si me acuerdo Pero por ejemplo Eres el arroyito Que baña mi cabaña Ya que el negativo Que lo encontré Cualquier cosa Pues no me quedo callado Si cambio la letra Pero no me quedo callado ¿Y qué sientes cuando se te está olvidando la letra? ¿No te pones tenso? No, porque Yo aprendí con la salsa Aprendí a improvisar Ah, bueno, claro Entonces Es como que muy rápido, ¿no? Claro Puedo hacerlo Que sepan ahora mismo Que aquí estamos en primera cita Yo no sé si me equivoqué Lo que sale por mi boquita Hablando ahora con Alondra Que es mi amiga desde hace tiempo Me gusta cantarle a ella Se los digo No les miento Ahí está ¡Qué lindo! Esa va a ser la intro de primera cita ¡Qué lindo, Jonathan! ¡Qué cosa! Entonces aprendí a improvisar Y eso me permite como que hacer el chancón Claro, claro Y como, o sea ¿Te enseñan? ¿Hay una técnica para improvisar? ¿O es una cosa que ya va saliendo con el ritmo? Ay, sí, no sé Creo que la cancha Ya sale, la cancha, ¿verdad? ¿Tú sabes quién es bueno para improvisar? Mi hermano Mi hermano es jodedor Pero como no tienes idea No canta ni en la ducha, ¿me entiendes? Pero de repente te quiere molestar Y ahí empieza Y no sé qué Y te canta un rap de repente Y Alondra y esto Y entonces pasa por ahí Tupac Y lo mete a Tupac Y nos morimos de la risa Pero también hay que tener esa habilidad Ahora que dices eso Nosotros hacemos un ejercicio con la orquesta Mira, nosotros llegábamos Decíamos que yo empiezo una palabra Y tú la rimas Entonces yo decía Alondra, bacana la primera cita Entonces tú decías cualquier cosa Sí, la verdad que a veces yo escribo Pero se me acaba la tinta Y así Tupac tenía que decir algo Sí, y cualquier Y así era con todo el mundo Entonces creo que eso fue parte de lo que nosotros En todos los viajes lo hacíamos Y luego, lógicamente La salsa te permite De alguna manera cantar de todo Por la rítmica, por la clave Manejar la clave Claro Es difícil Sí, es muy difícil La gente que no puede hablar Es la clave Y peor cantar Entonces Eso te va ayudando Como que La salsa es una cosa muy amplia ¿Tú sabes que a mí no me gusta la salsa? ¿Por qué? No me gusta No puedo Y es como lo que decías al inicio Que vivías en Cali Y no cantaba salsa Yo en Yo soy de Cuba Y a mí no me gusta la salsa Jonathan Mira, no toda la salsa Pero lo que pasa es que A mí me pasa algo Y yo tengo misofonía Entonces a mí Los sonidos fuertes A mí me molestan Cualquier sonido Cualquier sonido No, no 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 Tu voz es maravillosa Pero por ejemplo Tú ves que aquí no hay ningún sonido El otro día en una entrevista Estaba un fotógrafo Justo en la de Luisa Que está su equipo Está el fotógrafo Y yo escucho Y yo estoy entrevistando a Luisa Y estoy mirando para allá Para ver quién del equipo Está haciendo el sonido Entonces tú me ves que Me pongo Yo en vivo dije Hay alguien que está haciendo un sonido Y el fotógrafo dice Es que no puse Ya voy a silenciar Es el flash Todos esos soniditos A mí la salsa Como tiene mucho metal Y además es la respuesta Tú cantas Y la trompeta Y tú le respondes O sea Es una cuestión de respuestas Y yo no puedo ¿Pero te gusta el bolero? Por supuesto Crecí con bolero ¿Sabes que yo creo que Más allá de la salsa Yo creo que es el tema del son Claro No, yo crecí con eso Eso sí O sea, yo el son Jamás lo voy a negar El danzón Tú tienes son hasta el hablar Claro Exacto Eso jamás lo voy a negar El danzón El bolero Es que yo crecí con eso Yo crecí con el Benny Por eso yo te escucho a ti Y yo sí siento esa tonalidad O sea, el Benny Cantaba así para allá arriba ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarte ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Yo no podría cantar así Por ejemplo Te digo en serio Tienes un O sea, ya es algo Del cubano Esa cosita ¿Me entiendes? En serio, en serio De verdad que cantas Primero que cantas bonito Y segundo Tienes ese vejito ¿Será? Te lo juro Por Dios Pero aquí estoy sudando Por si acaso Por dentro estoy sudando Sí, sí, sí Pero no, no No te estoy echando flores Porque estoy en tu programa Ni nada De verdad que cantas bonito Y tienes ese son ¿Qué será? Que empiezo a cantar ¿Dices? Yo digo que sí ¿Y qué será que puedo empezar a cantar? Bolerito, balada ¿Qué será? Sabes que yo te veo a ti Haciéndole un tributo a Gloria Estefan ¿Te imaginas? ¿En serio? Te imagino Yo digo que tú Deberías hacer una cosa así Tipo Es más Podemos producirlo Sí Hacer una cosa así Tipo Gloria Estefan Con los años Que me quedan por vivir Claro Hay una canción Que a mí me gusta mucho Deja ver Porque la letra ¿Cuál es mi problema? Que yo probablemente Hago un tributo Y se me olvide toda la letra Que voy a cantar No puedo Yo no puedo Pero pon la polla Sí, no Tengo que tener un pronter Así como en televisión Porque además te digo Que yo así en televisión También se me olvida Absolutamente todo Se me olvida lo que voy a hablar Se me olvida Los nombres de la gente Y se me olvida Pero hay una canción Que a mí me gusta mucho de Gloria Porque yo no sé ¿Oí? Sí Tengo guardado en el pecho Todos los ganancias Y además Yo la relaciono mucho con Cuba O sea, yo no sé Si esa canción Y ella se la hizo Cuba O se la hizo alguien Pero yo la relaciono muchísimo Porque O sea, ese cariño Y ese amor La parte que dice Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a verte Voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca ¡Bravo! ¡Qué bacano! Esa canción ¡Me encantó! Muy bien Y él sabe Porque cuando suena esa canción En el carro Siempre la estoy cantando Y no sé Siento como ese amorcito Por Cuba Hace como Voy a verte de nuevo Voy a regresar a la patria Estás perdiendo Él O sea Te digo Estás perdiendo plata Así diría No, yo creo que Tienes que cantar Tienes que cantar No dejes de hacerlo Y hay que hacer una canción juntos Entonces Cuando quieras Claro Ya está ¿Sabes que a mí me pasa algo? Ahorita yo Mientras estás cantando Yo digo No sé No sé qué es lo que a veces No nos permite Eso Embragar Ajá, ajá Y ahorita el tema De cuando hablamos De que tienes que creértela Eso es una cosa Pero sí debes creer En ti Tú mismo sí debes creer En ti Y eso es parte de lo que De lo que a mí Todavía lo trabajo Todavía lo trabajo Te voy a ser muy honesto Yo decía Yo quiero ir al programa de Alondra Yo quiero ir a la primera cita Pero yo decía Pero yo sí tendría algo que hablar Te lo juro Yo decía Pero yo sí tendría algo de qué hablar Este ¿Será que mi vida así O lo que yo tengo que contar de Alondra O a la gente Le interesa? Esa parte Todavía la trabajo Te digo en serio Yo en serio Yo no sé Sí te creo ¿De qué puedo? O sea ¿De qué converso con Alondra? ¿De qué vamos a hablar de la música? No, en serio Claro Pero Luego Tocamos temas tan profundos En serio Y tan sensibles Que tú no sabes allá Por eso te digo Está alguien así Yo no sabía esto Yo no sabía que puedo En serio Y eso es lo mismo que puedes hacer Con tu música O sea Tienes la voz Tienes todo O sea No te la creas Pero cree en ti Y empieza a hacerlo Sí, sí lo vamos a hacer Y eso que has dicho Es importantísimo Porque todo el mundo Tiene algo que contar Te lo digo Desde el periodismo Yo el otro día Le decía a Tupac Mi sueño siempre Ha sido Recorrer el mundo Y contar historias Y hay A veces en el periodismo En el tradicional Cuando tú pones una historia Te dicen No, esa no vale Esa no pega mucho Y yo por dentro digo ¿Cómo no va a pegar? Hay una, dos, mil personas Que van a ver esta historia Y se van a sentir relacionadas O sea La historia de la viejita Que empezó a vender tal cosa Y ahora La historia de la señora Que nunca ha podido lograr nada Pero logró comprarse un pan Así Todo eso Todo eso Y yo para mí Y siempre lo menciono en el equipo No importa si me ve una persona Si a esa persona le llegué Ya yo cumplí Claro Entonces Las historias siempre hay que contar Tú has contado aquí Y hay mucha gente Que debe estar diciendo Coño Yo estoy metido Por ejemplo Gente migrante Gente que viene Con mucha voz Con mucho talento Con lo que sea No tiene que ser nada más En el arte Y dice Cómo carajo Triunfo en un lugar Donde no es mío Cómo Cómo salgo De este dolor Y ahí está Mira Jack Solo para ponerte Un ejemplo Que me dijo Cuando conversamos De sus temas Él me dijo Mira Un ejemplo que me pareció Tonto al comienzo Pero después Tiene mucha lógica Él decía Tú hablas español ¿Cierto? Y yo Sí Estás en un país latino ¿Cierto? Sí Mira Ese es un recurso tuyo Y yo decía Este man que me quiere Entonces Me dice Tú sabes cuánta gente Cuántos chinos Tú vas a un local De chinos Y el chino Solo sabe decir Un dólar Dos dólares Gracias Y crean Un imperio Y amigos Que han venido A vender los shawarmas Yo he oído Y de verdad Tú ves que El español Muy poco Y no solamente Hablarlo Sino escribirlo También Porque es otra cosa Pero tú te das cuenta Que ellos pueden Entonces Mira que parecía Un ejemplo No tan Sí Tan profundo Pero luego Dices Ok O sea Hablo el mismo idioma Tengo cómo empezar Si ellos pueden Porque yo no puedo Lo que dice Es muy chévere Yo creo que La gente Que necesita Esa patadita O ese apoyo Está bien Que nos vea Hablar un poquito De todo Exacto Y que sepa Que sí se puede O sea Estás en una etapa De tu vida Que de pronto Que se puede Claro O sea Estás en una etapa Que no sabes Estás en una frontera Estás pasando la frontera En algún momento Yo la pasé Capaz que en esta frontera Te está yendo mal Pero mañana Hay un montón Pasas por la misma frontera Con otra Así es Y ojo Tampoco es decirle Todo el mundo Todos los sueños Se pueden lograr Porque también El sistema Te está dando una patada En el trasero Todo el tiempo O sea Siempre es así Y hay personas Que le va mucho más mal Que a otras Pero siempre hay una salida O sea Yo sí creo que Eso sucede A ver Mi mamá llegó Hace 19 años aquí De hecho El 4 de julio Se comprende 19 años Que vino mi mamá A Ecuador Sin nada Mi mamá El otro día Siempre me cuenta Que para traerme de Cuba Comía Tomaba la ponimalta Y las galletas Oreo Eso era lo único Que comía mi mamá Sentada En el comisariato De afuera del centenario En el sur Se sentaba Y había unos asientitos Y dice que comía eso Tenía la piel enronchada Por los nervios Se la enronchaba Solo comía eso ¿Para qué? Para no gastar plata Para poder traerme de allá Entonces la gente igual Sigue hablando tonteras Todos los días Y digo Tú no sabes Todo lo que uno pasa Para esto Y mi mamá Para poder lograr Y tener su casa Y tener sus cosas Y tener a sus hijos estudiando Y tener a sus hijos bien ¿Me entiendes? Siempre a veces parece Que el mundo te está dando Pero con todo Con todo En el estómago En la cara En el pecho En todos lados Hasta que tú dices Así Espérate Espérate Todavía respiro Siempre al final Como queda algo Igual Es muy doloroso Por lo que está pasando Y por eso siempre Le dedico los programas A los migrantes Siempre Jamás me voy a olvidar de ellos A los migrantes ecuatorianos Venezolanos Colombianos De todos lados Migrar es difícil Desde el primer momento Que tú decides salir De tu país Para enfrentarte a otro Totalmente diferente Es difícil Pero que bueno Que existan países Que nos brinden Esta oportunidad ¿Me entiendes? Sabes que uno En todo lo hay de todo Y lo importante es Yo creo de alguna manera Saber que en este momento No O sea que tu vida Son muchos capítulos Claro Que no es el final Ese momento que estás pasando Tú mencionaste a tu mamá Y yo creo que uno aprende a ser hijo Cuando es papá Claro Y yo he tenido Te digo He sentido A mi papá más que nunca Sí Porque Mi papá En silla de ruedas Ajá Sacó a tres hijos adelante Claro Hay una historia Mi papá Yo recuerdo cuando mi hija Me pidió por primera vez algo Ella me pidió una bicicleta Nunca me voy a olvidar Entonces yo Pude dársela Entonces yo ¿Qué bicicleta quieres? Mi hija Dale Le compré Y sabes que me acordé Cuando yo le pedí la bicicleta A mi papá Claro Y mi papá No pudo dar Entonces Fue Una sensación Muy dura Porque no hay satisfacción Más grande Que puede Le dan a sus hijos Lo que quieren Entonces yo creo que Lo que tú cuentas de tu mami Es Lo que tú Hoy estás Prácticamente mostrando A la gente Claro Tú eres Esa mujer Criada Claro Por una mujer Que dio su vida Pú Párese por sus hijas No y la sigue Tú no la has visto Cómo se pelea en Twitter Esa mujer no hay quien la pare Oye El otro día Caminando Me saluda Y me dice Pero tu mamá Yo soy fan de tu mamá Y yo la miro Ahí te dejo Y dice No señora Porque usted defiende Y hay otro que me dice Es una leona Y yo Si ya no puedo hacer nada Porque a veces yo la regaño Mami no te peleas Que son troles Que no sé qué Yo voy a defender a mi hija Hasta la muerte Que no sé qué Y yo le digo Dale adelante Yo no te puedo parar Porque la verdad Es que sí Eso que decías de la bicicleta Yo me acuerdo que en Cuba Esta galletita No se llamaban oreo Se llamaban recreo Ah sí, sí, sí Yo la consigo Buenísima ¿Sí o no? Recreo yo consigo Parecida Y yo me acuerdo Que había gente en Cuba Que sí las tenía Yo no Porque eso sí cuesta Y además costaba en dólares Entonces comprar una galletita Por más mínimo que sea Significaba que tal vez No compraban el aceite Del mes Entonces yo me acuerdo Que mi mamá se paraba En el tercer piso Donde vivíamos Y decía Hija un día vas a tener Todas las galletitas del mundo Todas las galletitas Le decíamos galletitas de crema Tienen cremita adentro Las galletitas de cremita Y las manzanas también Entonces yo veía Que gente comía manzanas Y no sé qué Y yo no Igual yo nunca pedía más O sea Yo sabía lo que tenía Yo tenía un jean Y unos zapatos Yo no tenía más nada Eso era Yo era feliz Entonces yo me acuerdo Que cuando yo aquí Cuando la primera vez Que llegué Sí, Jonathan Había una cesta Con manzana Con la galletita Con la cosa Y yo casi ni como esas cosas Una manzana Quiero que me como una vez Cada tres meses Pero se te queda esa cosa Y ya hay ¿Me entiendes? Entonces mi mamá Siempre tiene unas galletas En la casa Mi mamá siempre tiene Una galletita La de Oreo La otra Entonces son cosas Que uno va logrando Y mira hacia atrás Y a veces se te olvida Lo duro que ha sido Porque ya te sientes mejor Pero saber de dónde viene Es el mejor Mejor camino Para saber de dónde vas Ajá La gente dice Es chévere Saber hacia dónde vas Claro Sin olvidarte Exacto De dónde viene Y eso Esa es nuestra esencia Y eso creo que es lo que la gente Siempre va a entender Claro Hoy estamos Mira Yo te recuerdo Clarísimo Recuerdo Cuando conversamos Y te lo juro por Dios Por Dios Por Dios bendito Cuando yo te vi Por primera vez Con primera cita Mira No te he hecho flores Pero la gente puede pensar Que esto es No, pero de verdad Me alegré Sí, yo sé Me alegré mucho Alondra Yo dije Qué bacán Nosotros habíamos conversado O sea, poquísimo De todo Y yo veo Y digo Qué bacán Porque Sabes que tú te lo mereces Te mereces cosas buenas Porque yo sé Yo sé Algún rato conversamos Claro No sé de lo que ha tocado pasar Eso es lo que te decía O sea Cuando nosotros nos conocimos Y ya seguimos hablando Yo estaba en un momento También bien duro O sea Porque el salir De estos lugares Y yo Y yo me sentía mal O sea Y qué viene ahora Y qué va a pasar Y quién soy yo Imagínate Que no te la creas En su momento Y después cuando no tienes trabajo También es peor todavía O sea Es lo mismo Entonces Y cuando Claro Y de repente viene esto Viene primera cita Y yo dije Qué bestia El mundo da tantas vueltas Y uno cae Donde tiene que caer Y ahorita Ahorita es otra historia Es otra historia Te puedes acordar De muchas cosas Y como falta Y yo nada Porque nos falta un montón Qué es lo que viene para ti Por ejemplo Uy O sea No puedo decirlo Porque no sé Pero Pero sí 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 Se vienen cosas O sea Me he arriesgado A hacer cosas Que no he hecho nunca Con un poco más De aplomo Diría yo Un poco más De confianza Creo que Dejé De buscar aprobación Y eso A mí me ha Me ha ayudado muchísimo Porque No es que Me encantan los aplausos Me gustan Pero no Es que Si no los tengo Voy a dejar de hacer cosas O ver Entonces El haber dejado El haber Como que Dejado atrás La aprobación Me ha ayudado Para arriesgarme Ya Eso es como que Es parte de creer en ti Sí Se vienen Muchas cosas Te digo Nuevas Acabo de grabar un álbum Con algunos artistas No Nacionales Grabé con Michael Cedeño Con Jorge Luis del Hierro Con Gerardo Morán Verdad Jorge Luis Tengo que traerlo Y ese fue mi primer amor Cuando vine aquí O sea No que tuvimos nada Sino que yo era fan No, no, no No, no Yo era fan Yo era fan De Jorge Luis Hasta el día de hoy No, claro Muy buen amigo mío ¿Si sabes que la muy muy Iba a hacer con Jorge Luis? No No me paró bola No, mentira No, nos cruzamos La mostré El primero que se la mostré Fue Jorge Luis La muy muy Fue mi gente cantando La muy muy Con el Hierro Yo no me imagino Cómo haya sido Pero bueno Jorge Luis Douglas Bastidas Grabe con Douglas Grabe con Lisandrito Mesa De Colombia Entonces Creo que Todas canciones tuyas No Canciones de ellos En mi estilo No ¿Cuál fue la de Jorge Luis? Dime Prisionero Me muero En Bayanari Ajá Este con Gerardo Morán Grabe tres canciones En vida ¿A Gerardo Morán lo tuvimos aquí? Sí, sí, sí Aquí estuvo Gerardo Yo la vi Es que son muchos programas Viejos Son como 60 Ya se me olvida Ah, con Gerardo Morán Canté los pollitos Dicen con ukelele Ajá Claro Y él aprendió A tocar ukelele Claro Sí, sí, sí En pandemia Claro Y con Gerardo Grabe dos canciones Grabe tres suyas En un Miss Y grabe una canción Que se llama Ay Hoy ya no quiero Verme contigo Con el ukelele No Yo le dije Sabe que usted está tocando ukelele Tiene que estar tocando ukelele Y lo grabé Pero grabé con artistas nacionales Que creo que no se había hecho eso nunca Porque O sea, el artista sí tiene un ego, ¿no? Entonces yo dije Sabes que voy a grabar sus canciones Sí Ya Pero metiéndole el toquecito nuestro Claro Y grabé con Michael Son canciones que ya han sonado de ellos Y que son muy conocidas Michael, el muchacho Con Michael grabé O sea, que ya no están muchachos Ya están grandotes Pero grabé con Michael Este Su canción Amiga Sí Así Sí Toqué Canté con Eleza Canté con Jorge Luis Prisionero Con Douglas grabé Debes buscarte un nuevo amor Uff Con Gerardo grabé En vida La luna por el oriente Es claro Grabé tres canciones Y con Lisandrito Mesa de Colombia Sí Grabé La cumbia del amor Ya Y grabé Zenaida Zenaida Y el macho Ay, bendita sea mi mamá Como me parió, macho Grabé Grabé ese álbum Y estoy como que en ese plan de Como de romper un poco Estas cosas Del ego artístico Sí Mira Me propuse No molestar al empresario O sea Tuve la oportunidad De estar del otro lado De entender Cómo piensa el empresario Pana Si yo te contrato Y te digo Llega a las cinco Por favor Llega a las cinco No llegues más tarde Claro Entonces ya Todo este tipo de cosas Me han enseñado Como a ser un poco Ese artista Que te meten A no ser ese artista Que te meten en la cabeza Que tienes que ser Te enseñan Y tú lo anhelas Tú quieres el camerino Quieres la toalla blanca Con filos dorados Quieres el agua Quieres las manzanas Quieres todo Pero lastimosamente Hay que entender Que estás en un nivel Que de pronto no sea ese Llegará en algún momento Entonces ahora Estoy como en ese plan De romper Como con esas cosas Que a veces dicen Que tienes que ser un artista Claro No quiero ser más flexible Cantar las oraciones Tienes razón Pero sí ser más flexible Ser un poco más No sé Sí Y en el mundo de la música Igual si has tenido Tus tropiezos O sea En Ecuador Es un poco también Un poco complicado Me refiero a Las radios Que sé yo He escuchado a algunos artistas Que es difícil Entrar a las radios Bueno en términos de producción No porque también Tú lo haces lo tuyo Tienes el apoyo a Jacob Y todo Pero en esos otros términos Sí es difícil Sobresalir aquí Mira yo Me hice amigo De la gente De los medios Yo soy amigo De verdad de la gente Fui muy sincero Mira yo cuando Empecé a hacer medios Yo recuerdo que fui Con un artista Y el otro artista Que no está mal Pero contaba muchas cosas bacanas Yo estudié en Berklee Y grabé en España Y con el productor tal Entonces me interesaban a mí Y tú Yo canté en los buses Sí me entiendes Otra cosa Que yo no sé Si es parte de Pero Oh que tienes que vestirte bien Y yo Pana O sea Te digo yo Abrí el concierto de Bisbal Me acuerdo Sí Y me fui con un amigo mío Que manejaba el taxi Que se viste fatal Mi pana O sea zapatos naranja Pantaloneta rayas Azules Camiseta roja Y yo me fui con él A preguntarles que Este pantalón En la bahía Este pantalón te gusta Y el man posi Y esta camiseta te gusta En serio Me fui con él como asesor de imagen A la bahía Ay Dios mío A comprar mi ropita para abrir el concierto de Bisbal Ojalá la gente que vea ese concierto Entiende por qué me vestí así Pero te digo Yo siempre como que fui así Transparente Y en el tema de los medios de comunicación Me hice amigo de todo el mundo Y fui a hablarle la plena O sea yo fui a sentarme con ellos Tengo la bendición de ser amigo de De los dueños de los medios de comunicación Es decir De los dueños de la radio Como te decía Yo así con mi nota Pero yo iba a hablar Y le dije a todos ¿Sabes qué? Yo voy a empezar de cero Lo que puedo brindarte es Mi voz Mis canciones Y entonces Alguno de ellos algún día Lo mismo de Jacob Dijo A ver Dame un jingle para la radio Y le dice Jingles para la radio Y así he hecho Jingles Tú sabes Para todos los canales O sea llega diciembre Y el teléfono Mira la canción del canal Y por alguna razón Se me hace fácil escribir Entonces lo hago muy rápido Claro Y eso es como que me hizo Ser amigo de la gente De los medios de comunicación Qué lindo Y me abrieron la puerta Y así he estado Hasta ahorita Gracias a Dios No ha habido quien me Quien me diga que no Qué lindo Y cuando la gente buena Se nota Yo creo que desde un inicio El conocerte Yo sabía O sea que Hay energía ¿Me entiendes? Hay gente que es mala Que tiene esa cosa dentro Y tú sientes ese rechazo Pero Creo que te has unido Con gente buena Creo que tu experiencia También es algo Que te ha dado sensibilidad Y eso dice mucho Por eso cuando Cuando un Cuando canta Uno se queda así O sea como que Te lleve Como que Te abracé Y eso Eso es Eso es bien bonito Así que de ley Van a venir un montón De cosas buenas Amén Amén Dios quiera Estamos camellando Claro Te digo eso Si no paramos nunca De trabajar Sí Siempre con buena onda Sin hacerle daño a nadie Queriendo que lo demás Le vaya bien también Te juro Es parte de Oye tus hijos cantan Mi hija De verdad Mi hija canta maravilloso Y yo me siento un poco culpable Porque No Es que no he querido No sé si Tal vez inconscientemente No quiero como que sea yo El que le meta el bicho De ser artista O de cantar Pero ella ya lo hace Y lo hace muy bien Tocukelele No Tocukelele Se lo regaló Renkai En su cumpleaños ¿En serio? Ajá Renkai le regaló el ukelele Aprendió a tocar Ya canta con el ukelele A mí me sorprendió Aprendió a tocar piano sola Me cantó una canción El día de mi cumpleaños Así Con piano ¿Echa por ella o se la aprendió? No, no, no Se la aprendió Solita Tocando piano y cantando Sí Y yo nunca le he dicho Como que tienes que ser Más bien Como que la forma mía es Demuéstrame que quieres O sea Claro La más bonita Ha aprendido Así que ¿Y qué tal su voz? Hermosa No, mira Normalmente los papás Siempre dicen que el hijo Es bonito Y que canta bonito Pero yo no podría decir A mi hija que canta bonito Sino canta bonito Claro Y es ¿Y por dónde va? Más soñada Más de balada Le gusta Le escucho cantar de todo ¿Sabes? Le gusta mucho Tipo Paola Jara Ya Esa no tengo como ranchera Claro Le gusta mucho Pero le escuché cantar Mola Fer Si la rompe Así que Canta muy bien Canta muy bien Mi hija Es hermosa Si, si No se parece Se parece Si, pero tu pose Es bien linda Ay, gracias Mi esposa Si Sabes que si La mamá me hizo el favor Yo le decía Que le gusta rehabilitar Indigente Si Pero si Este Tiene Yo la veo Ella muy artista Ay, que lindo Y el chiquitín Tienes uno chiquito ¿Verdad? Mi hijo Isaac Que tiene 6 años Súper independiente También Ya desde niño O sea, no sé si vaya a cantar Pero su personalidad Me encanta Ya Se le nota así Como que O sea, yo creo que el man Es el paciente Ideal de los doctores Tú le vas a sacar sangre El man Saca sangre Dale Si, abre la boca Todo Si se toman los remedios Se hace Mi hijo se hace ese lavado Sí, yo me hago Eso que horrible Mi hijo solito El man llega allá Se hace su nota O sea, te digo El man es un bacán Sí Yo con mis hijos Siempre he sido muy Muy abierto Mi hija Mi hija tiene 16 años Va a comer 17 No, tiene 17 Uy Ay, ay, ay Ay, onda Tuvo ya O sea Tenemos un amiguito Que se nos metió A la cocina Fue muy duro O sea, que Yo siempre O sea, yo nunca he sido Eso que Ah, que vas a ver Con la pistola Pero Sí me sentí muy raro Cuando tuvo novio Ay, claro Este Ella siempre me recibía De una manera La fui a buscar un día Ella practica baile Y la fui a buscar en la escuela Y entonces Papá Y fue a recibirme Como siempre Pero este muchachito De miércoles Estaba sentado a un lado Parci frenó en seco Cuando lo vio Yo, o sea Papá Y se volvió Y fue a saludar Lo primero al helado Escúchame Eso que me pasó Fue muy raro No son celos No, no, no Alondra Te juro que no son celos Fue rarísimo Fue muy raro No sé Me dolió Me dolió Fue rarísimo Y entonces Es que es la niña En mis ojos Sí, claro O sea, ella ha sido Ay, no sé Todo, todo Y ahorita Ya la veo grande Yo doblo la ropa ¿No? O sea, yo Recojo Bueno, ya Recojo la ropa La doblo Y yo pensaba Justo hoy pensaba Hoy doblé la ropa Y decía Cuando tú ya no distingues Entre el pantalón de tu esposa Y el pantalón de tu hija Se acabó Ay, no Ya se te hizo grande Y ahorita Y ahorita que pensé En la edad Así No, no No voy a quedar en cuenta Ya se me ¿Y si hijo es un muchacho? No, ya se me No Pero no, no Es el hijo De grandes amigos Qué chévere Que haya sido así Lo conozco Buen muchacho Este, no sé Creo que ya se pelea Uy, mi hija Va a decir que yo Creo que estoy hablando De papá Pero sí, sí Sabes que ha sido Una experiencia muy bonita Con ella Ya adolescente Sí, sí Es hermoso Hermoso Yo Enamoraba a mis hijos Y a mi familia Qué chévere Qué chévere Y es lo que tú dices Uno nunca sabe Hasta que te llegue el hijo ¿No? Cómo se va a comportar Claro, por ejemplo Yo digo No quiero nada No sé qué Pero quién sabe Capaz que me dedique A quererlo tanto Ninguna mujer Si es hombre Ninguna mujer Va a ser suficiente Para ser un muchacho Pobrecito Yo tengo varios amigos Que no han sido papás Y hay un man Se llama Omar Él no está aquí Este man era Así No sé Perro Mal Así Mal, mal, mal El tipo era un perro Y entonces Él me veía con mi hija Y me decía No Y él se fue a vivir A Estados Unidos Creo que Cinco años no lo vi Y me llamó Un día Por Facebook Me escribió Me acuerdo Y me llamó por Facebook A decirme solamente Esto Me dijo Todo lo que me dijiste Así De verdad Me dijo Todo lo que tú me dijiste De tu hija Hoy lo siento Y el man era el man Que decía Hijos Nunca Claro Nunca Y dice No Yo papá Jamás Y me llamó Sobre decir Eso Entonces yo te digo A mi hermano Le pasó lo mismo Sí, yo tiene dos Así que imagínate Yo también cantaba Esa primera cita No quiero irme Sin cantar algo contigo Pero no sé qué Estoy desde que empezó La primera cita Pensando en qué podemos cantar Puede ser La de Juan Gabriel con Ay Dios mío Hagamos esa Pero a ver Espérate ¿Cuál era la letra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Se llama A ver Espérate Juan Gabriel con Rocío Urca No, 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 no Juan Gabriel Se llama Déjame vivir Déjame vivir Jamás me hubiera aprendido ese título Letra Déjame vivir Seguro Sí, sí, sí Te pido por favor De la manera más atenta Ahí está Ay Dios mío Me dejes en paz No, no, no ¿Y cuál era la parte Que tenía que cantar yo? La primera Era la primera Ah, sí, aquí está Rocío Juan O sea, tú cantas prácticamente Toda la canción Yo solamente Digo un pedacito Y digo No sientes Es que yo no puedo decir Es que no es nada ¿Sí, no? Nara Es como una trampita Pero tratas No sientes Yo creo que como en abril Se dice nada Claro A ver ¿Cómo es? Ay Dios mío Así Te pido Ahí Sí A ver, se llamó el tono Te pido por favor No tan alto No, no, espérate Espérate Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien No me digas que vas a poner la canción ahí Y entonces Espérate Te pido por favor De la manera más atenta que Me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no No tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, no, no Yo no me resignaré No A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré No A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya a decir Dale No Eso Ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada No tengo amor, no, no lo vimos Ahí voy yo No tengo amor, no tengo amor, no tengo nada Que no Que no, que no Que no, que no Que no, no tengo No tengo Nada, nada, nada Uy, que bacán Qué Bien Bien Oh, qué bacán Eso, eso Que lindo, que lindo qué miedo, qué miedo pero qué lindo, qué hermoso yo me acuerdo cuando ensayamos esto tú decías, ay que la parte alta sin pensar lo hiciste pero me estoy muy bien, de hecho la fila me dan ganas de arrancármelo porque la verdad que estoy y por dentro qué lindo, qué lindo ha sido esta primera cita ojalá todo el mundo la vea que le guste y que sobre todo aprenda de todo lo que es hablado el que está en la cámara ahora también es colombiano claro, el Alejo es colombiano y creo que lo lindo de todo esto es que tenemos en Güella Estudio de Esmeralda, de Venezuela de Cuba, Colombia tenemos a mucha gente trabajando con nosotros de todas partes del mundo y la riqueza es esa que a través de nuestra voz, de todas nuestras experiencias podemos aportar mucho más y por eso el espacio se hace más bonito así que te agradezco un montón que hayas estado aquí, me ha encantado voy a cantar, así que vamos a hacer una canción para cantar la junta cuenta conmigo, cuenta conmigo oye, de verdad que primero gracias gracias por invitarme espero que a mucha gente le guste esta primera cita la verdad que yo venía así ojalá que tenga algo que conversar pero sí, gracias de todo corazón por invitarme sigue con tu esencia que te siga yendo bien yo voy a seguir viéndote siempre en el programa y a toda la gente que nos está viendo un abrazo grande y decirles que no sé qué les está pasando en su vida en este momento no tengo ni idea pero este no es el fin este es el comienzo de muchas cosas la vida son muchos capítulos y todavía falta mucho por recorrer así es, que lindo gracias muchas gracias a todos los que vieron esta primera cita de verdad ha sido maravillosa creo que por eso es que me encanta tanto este programa porque me permite conversar y sobre todo conocer a gente tan maravillosa y han pasado muchísimas personas aquí por primera cita y seguiremos haciendo este programa claro que sí así que gracias por suscribirse por ser parte de nuestras membresías primera cita 5 con 99 al mes ingobernables 9 con 99 al mes por comentar por poner like por apoyarnos también así que gracias, gracias, gracias se vienen también las primeras citas electorales para conocer a los candidatos ahora en estas elecciones anticipadas así que prepárense que igual va a ser lo mismo vamos a conocer su propuesta pero también un poco el lado humano a ver quién sabe cantar por ahí también nos vemos entonces en otra primera cita muchísimas gracias a todos por el cariño chao chao por ti mujer es el nuevo programa de la prefectura de pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos con un pago de tan solo 5 dólares anuales recibirás dos atenciones en medicina general dos consultas en ginecología una mamografía un examen de papanicolao y laboratorio clínico en los centros médicos de pichincha humana de el beaterio y el condado regístrate en www.pichincha.gov.es prefectura de pichincha autorización número 3034 elecciones anticipadas 2023 consultas populares de asuní y chocó andino ay qué lindo muchas gracias abrazo, abrazo no cortes al viejo, no cortes ay, ay ya bueno ay gracias gracias qué lindo hermoso sí 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 bacán qué bacán qué bueno Gracias por ver el video.